Mis queridos amigos de Colombia están invitados especiales aquí en el séptimo festival del chocolate con sede en Tabasco y bueno tienen un pabellón en el que podemos encontrar todos nuestros amigos parceros y un saludo también aprovechando a J Balvin y a todos mis cuates que son allá de Colombia igual creo que Shakira, usted sabe Carlos Vives, Maluma también a todos pero vamos a ver lo que hay, vamos a ver lo que podemos disfrutar, consumir sobre todo porque es un intercambio cultural y que estar con nuestros amigos de Colombia y ya estamos viendo aquí a nuestros amigos, hola como estás, me das tu nombre Marcela Borbón, bienvenidos Marcela Borbón, se nos hace conocida, un saludo a Presente Un besito a todos los paisanos que nos ven desde Presente TV o Presente Online Oye Marce, pues platícanos acerca de lo que podemos encontrar de Colombia aquí en el Festival del Chocolate Bueno aquí en el Festival del Chocolate trajimos una tiendita desde nuestra tierra para que todos los paisanos y todos los tabasqueños que quieran venir a visitarnos tengan y puedan probar todas nuestras cosas típicas desde chucherías, dulces, caramelos, tenemos licor, tenemos aguardiente, tenemos ron, tenemos panes esta vez nos unimos con Arte Helado, los invitamos a que disfruten Arte Helado es helados artesanales, 100% naturales, hechos en casa Y aparte que vengan a que local en el que estamos Al local La Tiendita o Artelado, aquí siempre vamos a estar de hoy desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche hasta el domingo 27 de noviembre de 10 de la mañana a 10 de la noche por aquí los esperamos Platícanos acerca del proyecto que trajeron amigo Bueno pues nosotros somos la ciudad verde y bueno nos encargamos de la logística y de montar todo este parque de food trucks aquí que se llama Pabellón Urbano Hicimos las intervenciones de las paredes de los graffiti que está aquí a un lado y bueno nos estamos encargando de esa parte y bueno en este stand estamos recabando fondos para la asociación Perfecto, aquí podemos entonces venir a consumir productos y se va a destinar la labor al turista Así es, pues bueno aquí los productos que vamos a meter nos está apoyando la sureña y entre otros productos que vamos a meter aquí en el marco del festival y bueno siempre con la bandera del consumo local como decimos en Ciudad Verde, consumir local es sexy Y ya estamos con Julieta Campos, nuestra Flor Tabasco 2016, ¿cómo estás? Hola buenas tardes, un gusto saludarlos aquí desde el séptimo festival del chocolate ¿Cómo te sientes ya de que ya llegó el día del festival del chocolate y estamos viviendo la séptima edición? Pues muy feliz y contenta, ¿por qué? Porque el séptimo festival del chocolate representa mucho Este 2016 trae muchas cosas divertidas Nos encontramos precisamente en un mural increíble de un muchacho originario de Cárdenas Hay una zona gourmet, food rocker, entonces trae muchos productos Y el 2016 se da la denominación de Cacao Grijalva, un logro muy grande para Tabasco Y el tercer lugar del bombón de maracuyá a nivel mundial es lo máximo Aquí entre nos, ¿cuál es tu chocolate favorito? Bueno el chocolate que tenga mayor grado de cacao, mayor porcentaje de cacao, el más amargo ¿Qué jersey ni qué nada? ¿Puro cacao tabasqueño? No, cacao tabasqueño, cacao croyo, cacao grijalva Y sobre todo que hay que ir por supuesto a Nacajuca con toda la dotación del festival del chocolate También para los amigos de Nacajuca Así es, porque hay que invitarlos más que nada que vengan, que visiten el séptimo festival del chocolate Aquí en la nave 1 y 2 del parque Tabasco La 3 también la activamos con cosas, allá le metemos dulces y unas cosas hermosas acá en el chocolate Sí, también hay artesanías, están los amigos de Nacajuca aquí exponiendo sus artesanías originarias obviamente de Tabasco Perfecto, bueno Julieta, una última invitación para que todos los municipios se unan a esta fiesta No solamente en la feria, sino que también en este festival Así es, el festival del chocolate es muy importante a nivel estatal No solamente la Feria de Tabasco 2016, sino es un evento que vienen países invitados este año El país invitado es Colombia Entonces acérquense, visítenlo y disfruten el séptimo festival del chocolate del Edén para el Mundo Ahí está señores del Edén para el Mundo, ya vengan aquí a festejar el festival del chocolate Muchas gracias Julieta Gracias a ti ¡Suscríbete al canal!